Así estamos todos en Ibiza Máquinas totales Dani ¡Entrena! ¡Entrena! ¡Oh! Me llamo Dani Soy de Ibiza Y hoy es mi cumpleaños Cumplo 19 Estoy muy orgulloso de este día He entrenado con Joan Joan Rivas Mi proyecto Es Seguir mi sueño Cumplir mis metas Estar sano Lograr tener el cuerpo Que a mí me hace sentir bien Yo creo que es una meta que todos podemos conseguir Si ponemos dedicación y empeño Y nada Que os animo a todas y a todos A que os animéis a probar esto, este mundo Y nada Que entrenar con Joan ha sido un placer Me ha encantado Ha sido un regalazo para mí Un abrazo a todos y a tope con vuestros sueños Y a entrenar ¡Entrena! ¡Buenos días! Hoy día muy importante Estoy bastante nervioso Porque voy a entrenar con un suscriptor por la primera vez Un chico me contactó y me dijo que me seguía por YouTube, que veía mis vídeos Y no lo conozco y vamos a entrenar por primera vez hoy Así que son las 6 y 25 de la mañana Solo he dormido 4 horas Pero nada, muy contento por el primer entrenamiento con un suscriptor Así que hoy vais a ver un poco el entrenamiento mío y de Dani ¿Qué tal, tío? ¿Cómo es? Joan, encantado Dani, encantado ¿Cómo estás? Bien Hostia, tío Perdona que te haya hecho esperar, que estaba poniendo la cámara No te preocupes ¿Cómo estás? Genial, de cumpleaños, a cenarme Sí, es verdad ¿19 años cumples hoy? Hostia, tío Estás grande para 19 años, ¿eh? Bueno, un poquito ¿Cuánto llevas entrenando? Un año y medio A tope Estoy contento, ya Yo también, tío Tenía ganas de conocerte ya Si quieres hacer algo de horizontal o vertical, que sería parte superior Así pruebas mi tipo de rutina O si quieres hacemos algo que tú haces siempre Lo que tú quieras hacer es tu cumpleaños Dejo elegir Vale Vertical serían hombro y dorsal Que son músculos antagonísticos Porque estoy empezando a hacer este tipo de entrenamiento Porque me mola la idea de que cuando metes sangre en un grupo muscular Pues al ejercitar el otro, lo estiras ¿Sabes? Cuando tú tienes el bombeo dentro del músculo y se te aprieta Pues haciendo el otro músculo antagonístico, lo estiras Y pienso que de esa manera puedes conseguir como un beneficio ¿Sabes? Entonces estoy experimentando No sé si te gustaría probar o lo que tú quieras Vale Y horizontal sería pecho y espalda Pecho y espalda Y vas a tener sensaciones súper raras Porque, por ejemplo, estás haciendo el press de pecho Y cuando llegas al final es cuando más estás estirando el dorsal Claro Pues empiezas a temblar ¿Sabes? Porque tienes el dorsal lleno de sangre Sí Es súper jodido No, me gusta, me gusta Pero lo que tú quieras Sí, me interesa probar cosas nuevas ¿Tiene vertical o horizontal? Vertical mismo Vertical Ya ves Me encanta entrenar hombro, ¿eh? Y dorsal Me he jodido, la verdad Que el hombro me he jodido Hoy vamos a ir al gimnasio Nirvana de San Jordi Porque ayer hablé con los de Nirvana Y les dije que tenía un suscriptor Y que además era su cumpleaños Y me dijeron Sin ningún problema que venga aquí mañana Y te dejan entrenar completamente gratis Son todos muy buena gente Estoy muy contento porque son los primeros que se fijaron en mí Y que creen en mí Así que muchas gracias Nirvana Y vamos ahí Muchas gracias Qué bien, tío Qué nervios ya Vaya A ver qué tal nos sale el entreno esta mañana He dormido solo tres horas Lo mismo, tío Tengo grabado que he dormido tres o cuatro horas Lo mismo, tío Me ha costado muchísimo dormir Es verdad Porque tú estabas Ayer te llamé por primera vez Y estabas de fiesta De cena Bueno, de fiesta De cena Sí, sí De fiesta porque era tu cumple Sí, me costó hacer la digestión La verdad En vez de calentar ya con el ejercicio Sí, a mi colega Alejandro Pues un abrazo para ti, Alejandro Un abrazo, Alejandro Esperemos que la lesión se recupere pronto Hola, Eva ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eva la interview de monitora aquí De Nirvana Dani va a probar por primera vez C4 de CelluCore Vamos a probarnos la primera vez Vale No estás muy convencido, eh Venga Pues así Mira, dímelo yo si quieres Para que veas que no te den veneno Yes Yes Sí, señor Está bueno ¡A entrenar! ¡A entrenar! Abducción Rotación Extensión Intentando que los antebrazos No vayan hacia delante Lo que quieres hacer Es mantener una línea recta Aquí también Que no estén adelantados Pegados los antebrazos Y al subir También pegados los antebrazos Y vas a sentir los comportamientos Si quieres Vuelve si quieres Ábrete bien Eso es Hasta la posición horizontal Bien Tocando los antebrazos Sube Y junta arriba del todo Junta, junta Cuesta, eh Y cuanto más horizontal estás Más estiras O sea, saca el culo hacia... Eso es Ahí Bueno, tío Yo también, tío Primer suscriptor Primer entreno por suscriptor Muchas gracias, Dani Y vamos a empezar calentando La velocidad en punto, eh El arco, todo La inclinación Estupendo El futurismo Lo que quieres hacer Es mantener esa inclinación Que tú mantienes Todo el tiempo que sentas Vale Aquí El versal siempre está Trabajando No estás haciendo... Claro Ahí ya estás trabajando Otros músculos Entonces Perfecto, tío Ya Muy bien Muy bien La verdad Que me adoro bastante, tío De este momento Yo más que tú, eh No te lo crees Pero yo más Porque ya te digo Significa que tú estás... Todo ya estás tomando su lugar Tío Estoy tan contento Empiezo mis entrenamientos Con series de fuerza Porque Aunque la fuerza no es un objetivo No quiero ser powerlifter Ni nada de eso Claro Pero Si aumentas la fuerza Progresivamente Aumentarás los cosas que coges En el resto de movimientos Así que Hemos calentado El músculo antagonístico Que ha sido el sal Y ahora haremos 5x5 Que son Series y repeticiones de fuerza Vale, lo metemos más La verdad que aquí pone buena musa Sí Es la típica que pone Ya le he comentado a un par de gente ¿Sí? A mi hermano A unos colegas A una amiga Que Dios Mira, esto es un agarre falso Arte al revés Así Puede ser la barra En una posición Más ventajosa Y no te hace daño A la muñeca Y aquí lo puedes hacer perfectamente Porque si se te cae No pasa nada Eso es Y mete un poco los codos Hacia dentro El agarre de un pelo más cerca Eso es Y ya está Hacia arriba a lo máximo Bien Estas rápidas Esto no es nada de pesa Y esto no es nada de pesa 1, bien, más rápido, no son lentas, 2, bien, 3, vamos, 4, y última, 5, bien, por la velocidad que haces, que creo que la haces un poco más lenta aposta, te vas a poner más peso, porque como he dicho antes, son series de fuerza, vale. ¿Qué me pasa, tío? Esto no puede ser, esto no puede ser. ¿Qué me está pasando? No hay que salir una rueda. El tercer gato, me ha faltado. Pueden girar ayuda en los codos Última Un poco más A veces tienes días así Nunca vas a seguir una línea perfectamente recta Pero más o menos intentas mantener una constancia Por lo menos no bajarlo si puedes Te quiero escuchar, si no te escucho no te estás esforzando Saca ahí todo ¡Vamos! ¡Vamos! Una Venga Vamos Tú, tú Dos Venga Tres ¿Quién gana? ¿Quién gana? Cuatro Última No dejes que te ganes No dejes ¡Vamos! Sí Sí, señor Sí, señor Primera vez 60 kilos Muy bien Es un orgulloso Penigro con este chico, eh Tener cuidado con este chico ¡Penigro! ¡Puah! ¡Fuera! Va, va solo Déjame, déjame Voy a intentarlo yo solo, eh Vale Yo te digo ¡Puta! ¡Fuera! ¡Jajajajajaja! ¡Vamos! Arriba principali ¡Guara, fuera! ¡Va! ¡Solo, eh! ¡Ayuda, eh! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Fuera! ¡Bua! ¡Buenísimo, eh! Recogemos todo el material siempre en todos los gimnasios, respeto hacia los compañeros, todo. Ahora sí que vamos a hacer series de 12, más hipertrofia. Ahora vamos a mantener el mismo peso. A mí lo que me gusta hacer es mantener el mismo peso y las mismas repeticiones, porque es también algo psicológico, pienso. Porque yo llego a este ejercicio y digo, hago 12 con 40 kilos sí o sí. Entonces hago una serie, dos series, tres. Sabes las que necesites, en vez de hacer 6, 8, 10, 12, lo que sea. Aquí ya vienes con 40 kilos, 12 repeticiones y solo tienes una cosa en la cabeza, 12, 12, 12. Claro, en vez de decir, porque muchas veces pasa, ¿cuántas tenía que hacer ahora? O igual no puedo hacerlas total. 12, 12, 12, 12, ¿sabes? Sí. Y lo que te decía es más fácil de ver el volumen, porque si hoy haces 40 con 12 y en dos semanas haces 45 con 12 y dices, he subido 5 kilos, he progresado, he subido el volumen total de mis entrenamientos. En vez de liarte tanto, 6, 8, 10, 15, no sé qué. ¿Vale? Hay mil cosas, mil maneras, lo que te digo, yo no tiene que ser porque es correcto o porque es lo mejor, si no es una cosa que le funciona a mí. Claro, claro. Dale si quieres. 40 kilos yo lo veo perfecto para ti. Acuérdate, aquí mantenemos el mismo alto. Vale, perfecto. Yo cogería de un pelo más cerca, ¿vale? De un pelo más cerrado, sí. Casi nunca verás futuristas coger del final y si acaso los ves, son los más grandes de todos, ¿vale? Ajustes que haría, ya que me tienes aquí para aprovechar un poco, si quieres mi perspectiva. Sí. Al bajar aquí te doy un pelo, hacer este movimiento, digamos que es un poco, con los antebrazos, ¿no? Y me gustaría... Claro, y si ves el recorrido del brazo, es completamente recto. No se va hacia atrás, en ningún momento. ¿Te fijas? ¿Vale? No hace... ¿Sí? Lo has visto la diferencia, ¿vale? Otra cosa que siempre me encanta hacer, si tú al final del movimiento subes hacia arriba, significa que no lo has hecho con la máxima contracción todo el tiempo. Quiero decir, si tú bajas abajo y haces así, pero quiero decir, si te fijas en las pesas, cuando bajas abajo en todo, ahí sube un poco. Lo que quieres hacer es bajar, se quedan quietas y luego sueltas. Ocho. Venga, ¿eh? Nada de antebrazo. Todo salto. Bien. Si no tocas da igual, ¿eh? No pierdas la forma. Bien. Última. Bien. Una pierna y apoyada con el pecho. El codo clava hacia adentro, porque así la articulación es lo más segura posible. La otra, una vez que estás aquí apoyado, que te estás tirando presión, puedes salir. Aquí pegado al pecho, después llegará hacia la última esquema. Lojo. Vale. Intentas que puedes centrar un poco, ¿vale? Dos. Bien. Arriba, ¿eh? Ocho. Vamos. Nueve. Aparece. Vamos. Diez. Aparece. Ponte. Última. ¡Vamos! Bueno. ¡Vamos! Bien. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Última. ¡Buena, buena, buena! ¡Solda! Bien. Si te fijas ligeramente con la maquina, esta adelantado, no esta atravesando la cabeza. Entonces nosotros echamos un ejemplo, lo que hacemos es y ahora ya tenemos donde queramos. Mira, lo marcha atrás, incluso en un recorrido completamente vertical. A ver si el otro lado no sube abajo. Perfecto, va. ¡Qué pierda! ¡Para dios! Vamos ahí. ¿70 kilos? No tengo guantes, a ver si puedo. Vale. Vale. Cuarto. Corta. Bien. Última, vamos. Buenísima. 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 Es un poco parante que se está cortando ella. Perfecto. Bien. 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 Tampoco recto, tampoco lobrado. ¿Aquí? Sí. Vamos. ¿Cuántas? 10. Que te la contracciones. ¿Cómo vas haciendo? No, estás abriendo. Bien. Bien. Eso es. ¡Ah! No. ¡No, no, no! No. Es genial. Y para el último ejercicio, nos quitamos la camiseta, estamos al sol, vais a ver un vampiro o dos vampiros, pero no pasa nada, ahora volvemos. 10.000, todo lo que puedas, tío, es que lo noto muy cargado, última serie, último ejercicio, primer entrenamiento, me está encantando, Dani, venga tío, nos vamos dando todo, cola atrás, flecha arriba, tiramos el meñique lo máximo posible, algo progresivo, y abajo, ¡bum!, va a doler, no nos va a gustar, o nos va a gustar mucho, vamos ahí, paramos, es un ritmo, es una frecuencia, vamos, 18, vamos, no paramos, siguiente, una, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, un placer entrenar contigo, tío, igualmente, muchas gracias, gracias a todos los seguidores, mucho ánimo a todos, Dani representa a todos los seguidores aquí hoy, por favor, darle a like, a todos los seguidores aquí, pues síbete, y entrena, entrena, ¡ah! Más encantado, tío. Sí señor, tío, sí señor, tío. Para el enemigo, Joan Rivas, y... ¡entrena! ¡Gracias!